¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Muy mal esto de empezar el vídeo y empezar ya resoplando. Hoy una horita, una horita de correr. Y joder, mira, ahí está la luna, pequeñita porque la GoPro hace estas cosas del ojo de pez. Corriendo por la playa, ya resoplando, solo de empezar. Porque esto pesa más. Se me ha hecho de noche otra vez, porque estos días tenemos mucho curro en Gordon Sin y hemos decidido que los vídeos se hacen fuera de horas de curro. Así que, me vais a ver corriendo o a las 6 de la mañana o a las, yo qué sé, 7 de la mañana, 8, 9 de la noche. Voy a comprarme un foco o algo para que se vea. Oye, a ver, aquí, corriendo un poquito, el día 27 está el trail de Where is the Limit y viene Saleta Castro y dice que me quiere pegar un buen palo. Y me lo va a pegar, es que me lo va a pegar. Pero digo, al menos voy a correr un poco a ver si los primeros 2 o 3 kilómetros la aguanto un rato. Oye, para días ahí medio desmotivados, para días ahí que dices, ¡Hastia, hoy me he llevado un palo! O en el trabajo, con los amigos, con la familia, deportivamente hablando, como sea, solución, tomarte un whiscazo. Bueno, no, 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 corre, corre, corre esto. Solución, salir a correr un ratito. Yo lo hago normalmente, sí que es verdad que, como sea el típico día que estás ahí con un ataque de ansiedad, puede ser que o te ponga la cosa al sitio o te acabe de explotar el corazón. Bueno, sea como sea. Hoy estaba ahí un poco, pues medio tocadillo y tal. Digo, voy a salir a correr. ¿Qué más cosas que funcionan bien para momentos ahí jodidos? Oh, ver vídeos guapos. ¿Cuáles? Mira, desde videoclips hasta vídeos de carreras, hasta informes Robinson y estas cosas. O vídeos de Valentí. Esto lo he dicho yo. No, no, a veces es verdad, ¿eh? Estoy ahí, me de jodío, y me pongo un vídeo, yo que sé, el del Iron Man, que me lo corré ahí guapo y le puse musicote. Ya salgo como a correr más animado. Tema, el vídeo que os quería presentar hoy. No es mío. Es de un tío al que admiro muchísimo. Un tío que creo que es plena emoción, plena dedicación. Transmite unas ganas de querer comerse la vida a bocados a cada momento. Y además tiene una historia espectacular. En su momento ya hice un vídeo en youtube.com barra Valentí está loco contando su historia. Pero es que la ha liado más gorda, cabrón. La ha liado mucho más gorda. Twitter.com barra Víctor Tasende. Youtube.com barra Víctor Tasende. Un tío gallego que, bueno, después de un accidente en la piscina, le diagnosticaron tetraplegia y dijo, ¿sabes qué? Que con mis dos cojones voy a volver a valerme por mí mismo, andar, hacer las cosas por mí mismo, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, sino que a través del deporte, el remo y el tío ha probado de todo, ¿eh? Se ha puesto tan fuerte que creo que más o menos cuando yo hacía el Ironman de Lanzarote, el tío se estaba haciendo la Titan Desert. Acabó. Y no solo acabó, sino que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que mi próximo reto es un Ironman. Y el tío, mientras Marsella estábamos en Lanzarote, haciendo el half ahí como buenos hermanos. Por cierto, mañana 20.00, miércoles 20.00, youtube.com barra Valenti San Juan, ahí va el vídeo final de cómo nos hicimos el Ironman con mi hermanita. Pues el tío, mientras nosotros estábamos ahí, dijo, ¿sabes qué? Me voy a Calella, que está el Challenge Calella, distancia a Ironman, y voy a hacerlo. Pues bien, ayer colgó el vídeo entero. Y el vídeo me parece bonito, emocionante, súper, súper, súper en primera persona, sin trampa ni cartón, va contando a cada momento por qué está contento, por qué está feliz, por qué está puteado. Y sobre todo, Víctor, tío, qué cabrón, estoy impresionado de ver lo entero... Espera, que cojo con la otra mano. Lo entero que estabas todo el rato. Tío, que era tu primer Ironman. Yo me acuerdo cuando hice Lanzarote, que tuve momentos de subidón, momentos de bajón, momentos de desesperación. Y tío, tú te hiciste el Challenge de Calella con dos cojones y súper entero, corriendo bien, la bici bien, nadando bien. Oye, os dejo el enlace aquí arriba en el vídeo, pero también en la descripción. Me gustaría que lo vierais y se lo comentarais, porque tantas veces que me preguntáis y aquí a ti que te inspira, que te gusta, que te mola, Víctor Tassetti, el puto amo. Unas ganas de vivir que se transmiten solo viendo sus vídeos. El puto gallego. Oye, os dejo el link aquí. Ah, y además, sí, sorpresa, le ha planteado, yo no os voy a contar cuáles, hacia el final del vídeo, un desafío a Valentí San Juan, pero sobre todo a Versailles Ló, a mi hermana. Ojo, al desafío. Vete el vídeo y ya me decís. Venga, quereta a este tío que es un tío de corazón con los que hay poco y además que a través del deporte explica, transmite y defunde cosas. Así que... Ay, no, que tengo que seguir entrenando. ¡No! ¡No!